Vuelve en las reviews de Wrestling Nacional con lo último de Riot Wrestling. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Upper. UpperCat, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del Wrestling Profesional. Como siempre, desde nada, recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuándo subimos nuevo contenido y siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba UpperCat Spanish en Twitter. Rodri, estamos de vuelta, evento navideño, aunque estamos ya en febrero, vamos con Riot y su Extreme Christmas. Sí, tenía muchísimas, muchísimas ganas de ver este show, sobre todo porque creo que han hecho un gran trabajo buildeando a John Hammer de cara a este evento y parece, la sensación que me da, ¿no? Es que llevamos una línea ascendente de eventos dentro de Riot Wrestling y tenía muchísimas ganas de verlo porque creo que hay diferentes combates y sobre todo combates entre compañeros, combates entre gente que tiene una historia detrás y creo que más que el aspecto navideño, este era sobre todo el theme de este show, ¿no? Combates entre gente que se conoce muy, muy bien. Como siempre, antes de comenzar te hago mi pregunta ya habitual en los últimos shows de Riot y creo que la mantendremos por lo menos hasta la mitad de temporada. ¿Qué te pareció el aspecto de producción, no tanto la realización de vídeo como la labor de los comentaristas durante el show? Pues la verdad es que me dio la sensación de ser más y más smooth, ¿no? Más y más definido todo y la verdad es que estoy muy contento, sobre todo por el hecho de que siempre, de alguna manera, pido a los demás que pongan las cosas altas. Es cierto que ya estamos yendo un poco tarde, pero creo que es en nuestra parte de las cosas, ya que aunque este show fue el 21 de diciembre, pues la verdad es que estuvo en el On Demand unos cuantos días después y hemos sido nosotros los que hemos grabado esto un poquito tarde, ¿no? Pero creo que sí, los comentarios, la verdad es que de nuevo van mejorando, pero quiero hablar de ellos sobre todo en ciertos momentos en los cuales me parece que lo han hecho bien. Entonces vamos a entrar en los combates y ya en ciertos combates quiero mencionar los comentarios en ciertos puntos, ¿no? En los cuales han añadido contexto a la historia. Bueno, metemos con el show de cabeza abriendo la noche. Antes de empezar con los combates clasificatorios para el eventual Agua Cero para coronar el campeonato con DAL, tuvimos a los Neon Warriors, Tony Air y Cosmos derrotando a Metal, Domination, Alpha Joe y Delta Rex. Lucha en pareja, ¿no? Para ver quién se quedaba definitivamente en Rayo de Wrestling después de esta pequeña rivalidad que ambos equipos tuvieron con Ley Orden, combate sencillo, combate bastante simple, Neon se lleva la victoria, creo que lo correcto, ¿no? Son los que tienen mayor conexión con el público y, bueno, eventualmente saldría Ley Orden para mandar a Metal, Domination, de vuelta a Rage y de vuelta a Backstage y celebrar, ahora sí que sí, con una auténtica bienvenida a Cosmos y Tony Airy. Efectivamente, sí, lo que has dicho tú, me suscribo, ¿no? Un combate tranquilico, el final un poco extraño, ¿no? Un poco extraño, no sabía bien quién eran los heals, quién eran los faces, un pelín extraño. Pero bueno, me parece que, me alegra que los Neon Warriors se queden aquí en Rage porque me parece que un equipo de face puede tirar bastante arriba. Ahora, sobre todo, que parece que Rising no pasa por su mejor momento, pero de nuevo un combate bastante sencillito para abrir el show y sobre todo mencionar que después en un show, ¿no? Un puso que tendría más adelante en Rage, que ocurrió hace bastante poquito, Ley Orden en Rage Requiem, que ocurrió el 25 de enero, vencería y defendería los títulos ante el Metal Domination. Veremos a ver qué ocurre en esta división tag de Rayo que era tan prominente el año pasado y que ahora parece que se está poco a poco reconstruyendo. Siguiente segmento, la corporación Armando de Salgado, pues bueno, presenta, ¿no? Revela este campeonato con Dal, la verdad. Así que la primera pregunta que te lanzo es, ¿qué te parece el diseño de este campeonato con Dal? Y bueno, anunció que a partir de ahora todos los combates serían clasificatorios para este segundo Rayo de Aguacero y que obviamente Ricky Barceló y Santiago Sangriento no iban a ser menos, que le habían buscado unos rivales súper prominentes que eran los Thundermongers, que son dos jovers disfrazados. Ricky y Santiago Sangriento les meten una paliza y se clasifican al Aguacero. La verdad es que es un tipo de segmento que siempre me hace gracia, ¿no? A ver cómo típico Gil, Bravucón y demás, pero bueno, creo que tampoco tuvo mucha historia. El combate quizá tenía que ver si me parecía un pelín largo, aunque si destaco algo no estés de acuerdo conmigo, Rodri, es lo bonito que es el nuevo campeonato. Es muy bonito, es muy muy bonito y sí que estoy de acuerdo contigo en el que quizás este combate debería haber durado un pelín menos, pero me parece que fue perfecto para ver la buena química que tenían Barceló y Santiago Sangriento, ¿no? Como sinceramente esos minutos, dos minutos, tres minutos que duró el combate y no duró más, pues fueron secuencias realmente bonitas que no se vio como un poco el querer alargar el chicle, ¿no? Verdaderamente pareció un squash, pero un squash bien hecho. Y de nuevo aquí quiero empezar a mencionar el hecho de que de los tres comentaristas tenemos a uno que parece que va cogiendo un poquito más de color, cual justificaba de alguna manera las intervenciones y justificaba un poco pues esta imagen, ¿no? De que nos quería dar el bueno de Salgado, de que la corporación era un ente limpio de corrupción, pues ya vemos como poco a poco también la mesa de comentaristas de Riot empieza a sentirse también un poco más asentada hasta el punto de empezar a tomar un pelín, un aspecto gil, que creo que en una mesa con tres personas pues alguien tiene que añadir un poquito de color. Siguiente combate individual, también clasificatorio, recordemos que a partir de ahora hasta el main eventos los combates eran clasificatorios. Ex compañeros de Racing, se veían las caras prácticamente un año después, Kade contra Easy, duele individual, la verdad, creo que quizá un poquito mejor desarrollado que su combate anterior, la temporada pasada, finalmente Kade con un paquetito sorprendente, se hace con la victoria y deja a su compañero, pues bueno, eventualmente sabemos lo que pasaría en el próximo show, pero le dejaba ya con cara de duda y plantando esta semillita para el eventual John Hill del próximo show. A mí me gustó, me gustó, me parece que no hicieron nada muy complicado, por así decirlo, me parece que quizás el primero que tuvo tuvo un poco más de hit, por así decirlo, fue Massiven y esta vez fue un poco más, tuvo una gran parte de dominio por parte de Easy, ¿no? Easy tiene una fase de dominio muy clara y se ha cambiado su repertorio, empezó a utilizar menos High Flyer y más Striking y creo que le va a venir bien para esta nueva etapa que se abre, pero ya hablaremos de ello. De nuevo, es una rivalidad que creo que se merecía algo mejor, me parece bastante inoportuno, no diría yo, pero es una pena que no viésemos cómo Kade estaba allí, ¿no? Quedó un pelín dejado, pero de nuevo aquí quiero otra vez mencionar el buen trabajo que hicieron, en este caso los comentaristas, porque de verdad que estaban todo el tiempo sacando un poco eso, ¿no? Dejando caer ese Easy, cómo se veía mal, cómo estaba como serio en la entrada de Kade, yo creo que aportaron un poco rivalidad, una rivalidad que sobre todo se ha visto más en el aspecto social, en las redes sociales de uno y otro, antes que en el ring, de nuevo, es una pena, ¿no? Que Kade faltase al show anterior porque creo que era una pieza clave para seguir creciendo esta rivalidad que parece que va a durar bastante, bastante tiempo, el combate de nuevo bien, mucho dominio de Easy, creo que es perfecto, ¿no? Para que Kade hiciese ese rola, pues, quitarle la victoria out of nowhere y también la gesticulación sobre todo, me gustó mucho de ambos, tanto de Easy vendiendo la sorpresa porque parecía que lo tenía todo, ¿no? Kade estaba dominando como también de Kade la sorpresa de haberlo conseguido, y luego ese pequeño tease, ese pequeño foreshadow que hace Easy apareciendo por detrás de Kade, pero al final, pues, levantándole la mano en forma de respeto. La verdad es que el combate estuvo muy bien y sirvió muy bien como antesala a lo que ocurriría más adelante. Para acabar la primera mitad tuvimos una lucha en parejas, la extraña pareja, ¿no? Bastian Kruger y Carranza, que llevan arrastrando tensiones desde los últimos shows, se tuvieron que ganar sus spots en el agua cero derrotando a los campeones por equipo, ¿no? Insurgentes, Oliver Tarnis y T.J. Charles en una lucha hardcore candy, ¿no? Ya típica por excelencia de los String Christmas de Riot, un combate hardcore en el que vemos, pues, regalos navideños y demás objetos más atípicos dentro de lo que salía una lucha sin descalificaciones al uso. Creo que fue un combate muy entretenido, creo que no fueron muy over the top, tampoco creo que tocara ir como muy a lo loco, sino que era un buen combate para mandar al público contento antes del descanso y, bueno, me quedo con ese momento en la grada, ¿no? Con el típico spots lanzándole ahí contra los regalos y ese Carranza, que creo que empieza a mostrarse un poco más agresivo, aplicándole el Toomsdon, ¿no? Encima de la grava, ¿no? Del cemento al bueno de T.J. Charles. Sí, lo necesitaba. Carranza creo que lo necesitaba, porque en este show, en String Christmas, se cumplió un año, un año desde que Carranza ganó el Lustrum y ganó, por tanto, el maletín que hemos visto que, pues, yo creo que se ha ido un poco difuminado, ¿no? Es decir, teníamos pinta de ser, estaba en realidad con Escobar, parecía que iba subiendo y subiendo y subiendo, que se iba a convertir como Grand Hill, ahora que parecía que Carlos Vega entraba un poco más en ese aspecto tweener, incluso en ese aspecto como anti-hero phase. Entonces, la verdad es que me dio un... Aparece un poco como eso, es decir, joder, fíjate lo que parecía hace un año y parece que se ha ido poco a poco diluyendo y ahora vuelve a coger fuerza. Bastian Kruger, pues, trajo un poco la comedia, como hace siempre, de alguna manera, pero también trajo, pues, tuvimos ese que fue el combate más extremo, por así decirlo, quitando el main event, pues, haciendo un poco, alegando un poco al nombre del evento y la verdad es que estuvo bien, fue un combate que estuvo bien, tengo ganas de ver a ver qué ocurre con instrujentes, tengo ganas de ver a ver cómo se solucionan esas fricciones entre Bastian Kruger y Carranza y, sobre todo, como bien mencionabas, que también quería yo, pues, en mi mente tenía pensado mencionar ese último pile driver como seña de que Carranza empieza a reunir fuerzas, ¿no? Y a volver a lo que se esperaba de él hace un año. De cara a la segunda mitad, más combates clasificatorios, el primero de ellos, Guillermo contra Sputnik, ¿no? Esta revancha del show anterior en el que Guillermo fue presentado como babyface, traiciona eventualmente a Sputnik, aquí tenemos un combate ya con un Guillermo mucho más gil desde el inicio, un Sputnik que va a modo babyface y yo creo que la principal sorpresa, ¿no?, de los combates clasificatorios, Guillermo eventualmente le derrota, se clasifica para el aguacero, pero un combate que a mi título personal, pues, me pareció entretenido, pero no me terminó de gustar, no me gustaron más los destellos que vimos en el medio combate del show anterior que este, que noté algunas secuencias quizá un poquito más forzadas, que no terminaba, notaba como química, pero a la vez notaba que no llegaban a dar el pasito adelante, así que, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Es como una situación rara, notaba que se conocían bien en el ring, pero que no terminaba de salir todo limpio la acción. Sí, yo en este caso, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero en este caso estaba un poco más centrado en la progresión que tuviese Guillermo como personaje más que como en el ring, es decir, acaba de hacer ese turn, acaba de traicionar a su amigo Sputnik, estamos viendo el inicio de una rivalidad, estamos viendo el inicio de un ascenso de Guillermo como heel, porque ya hemos dicho que pues necesitan heels, estamos subiendo, estamos viendo cómo Easy va subiendo, hemos visto cómo John Hammer ha subido muchísimo en este último medio año, estamos viendo cómo ahora Guillermo ha empezado a subir de manera seria, entonces yo era más el hecho de que es esta persona, es este chico, ¿no? Es un tío, al final es joven, es capaz de estar en el ring con importancia, ¿sabes? O sea, eso da esa importancia a sí mismo, de mostrar confianza y demás, y yo creo que en este caso vi un poco más, mientras que al principio dije, bueno, un tío que ha hecho el turn y demás, en este caso yo creo que tuvo la confianza de enfrentarse a alguien como Sputnik, que el combate no fue nada de este mundo, pero de nuevo yo aquí lo que más me centraba era en el hecho de decir, vale, acabas de hacer el heel turn, es tu primer combate como full heel, como full heel, ¿cómo vas a representarte? ¿qué importancia te vas a dar? Y yo creo que funcionó y creo que en el momento en el cual tenemos que ver a un Guillermo fuerte en el ring, un Guillermo que es capaz de no solamente tener ese personaje, sino que también trasvasarlo al ring será en el aguacero en el próximo show. Y para acabar con los combates clasificatorios, duelo también de antiguos compañeros, quizás no compañeros al uso, como el caso de Isikade, sino más bien amigos, viejos conocidos, Alex Ace derrotó a su amigo Morillas, quizás el combate más lento de la noche, un desarrollo mucho más tranquilo, mucho más pausado con esta dinámica del respeto mutuo, con este paso a la antorcha, después así, kind of de Morillas dándole el stick a su amigo Alex 6, no sé qué te pareció el combate, creo que fue más como una antesala de main event, como algo para hacer tiempo entre los dos combates, que una lucha con cara y ojo en título personal. Sí, así fue, teníamos a Sputnik, que es un tío que normalmente levanta muchas, o sea, anima mucho al público y necesitábamos un combate un poquito más tranquilito, un poquito más normalico, antes de que llegase él contra Hammer, entonces metieron aquí a estos dos. Morillas me tiene un poco perdido en el tema del personaje, porque hace unos cuantos meses era Gil, luego era Face, tuvo ese segmento que comentamos, creo que fue en el show anterior que fue un tanto extraño, entonces me tiene un poco perdido. Me alegra que Ace ganase, porque me parece que es un tío que puede dar muchísimo, puede dar muchísimo y que por la forma que tiene, por ese físico que tiene, creo que puedes ponerle contra una variedad increíble de diferentes personas que van a siempre jugar como underdog y siendo faces van a jugar muy bien como underdog, pero siendo giles también van a jugar muy bien, porque aún siendo underdog van a poder, o tienen un espectro muy grande de cosas, de antics y de formas de salirse con la suya ante alguien como Ace, entonces tengo muchas ganas porque creo que vamos a tener a Ricky Barcero, vamos a tener a Santiago Sangriento, gente como Kade, gente como Guillermo, que creo que pueden beneficiarse mucho, mucho, mucho de tener a Alex Ace ahí dando guerra. Y Andermaine ven de la noche, como ya adelantabas al principio, por el campeonato absoluto, de Riot Wrestling, el campeón Carlos Vega, completaba una nueva defensa exitosa, después de derrotar a Sputnik, después de derrotar a TJ Charles, después de derrotar a A-Kid, aquí acababa con su larga rivalidad que viene de este tiempo de SPW, inicio de Riot, ante el forajido John Hammer, pelea de Addaudes, la verdad es que me sorprendió para bien, porque en el sentido de que esperaba muy poco del combate, o sea, esperaba que la estipulación no es la más fácil de trabajar del mundo, sabía que se conocían, pero no sabía hasta qué punto le iban a sacar pues cierto brillo a la estipulación, pero creo que lo utilizaron bien, no hicieron nada especialmente complejo, fue un combate sencillo, cumplidor y nada, veamos que aquí pues toda esta construcción de John es para seguir pues dándole, buildeando el reinado de Carlos Vega dando la entidad al título y la curiosidad sobre todo de ver qué hará John Hammer a partir de ahora y qué hará Carlos Vega cuando parece que ha derrotado a todos sus rivales. A ver, sí, estoy de acuerdo contigo, cuando en un principio vi un casket match o un combate a A-Kid sobre papel, me pareció un gimmick bastante complicado de sacar adelante, sinceramente, sobre todo con gente como Vega, como Hammer, que no sé cuántos ataúdes llevan a sus espadas, cuántos combates a A-Kid llevan a sus espadas, pero no creo que sean muchos, no creo que estén acostumbrados a ello y la verdad es que por logística y demás, tú ves un Buried Alive y lo ves en la WWE con esa logística y esas cosas, bueno, al menos la visual, en este caso no sabía muy bien cómo iba a funcionar, pero creo dos cosas, la primera, de nuevo, lo comentaba los comentaristas, sacaron el punto de que antes eran tag, volvieron, yo no tenía absolutamente ni idea de todo esto, la verdad es que es una cosa que desconocía, yo pensé que John Hammer simplemente iba subiendo poco a poco y se iba a encontrar con Vega, la verdad es que me gustó mucho ese repunte y le dio bastante historia, sobre todo Carlos Vega saliendo desde el principio a jugar al juego de John Hammer, de intentar buscar cualquier resquicio para tomar el control, me parece que la Brawl es muy, muy, muy entretenida, la verdad, me parece que lo hicieron muy bien, que montaron muy bien los spots, hay spots grandes, hay dos, tres, cuatro spots muy grandes, muy bien montados, con un Vega buscando ese Burning Hammer, con un John Hammer también que buscaba usando la pala, la verdad es que yo creo que estuvo muy bien estructurado, el final me dejó un poco frío, vemos un Death Valley Driver con John Hammer y lo que hace es básicamente pues le empuja rápidamente a este Vega Hammer dentro del atabuz y lo cierras, yo esperaba algún tipo de spot en el atabuz, porque eso es lo que venían un poco simulando, un par de veces han intentado hacer ese spot sobre el atabuz, yo esperaba algo así, entonces me dejó un poco frío, dije no, este no es el final, este no es el final, pero la verdad es que me gustó, me gustó, me parece un combate inteligentemente, o sea, utilizaron los atabuzes, juntaron las sillas, las mesas, la pala de manera bastante inteligente y me parece que para el material que tenían para trabajar lo sacaron bastante adelante, ahora, ¿dónde va a quedar los Vega? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé porque como tú me dices ha derrotado bastantes, quizás un import estaría guay, viene a ganar, o sea, al final ha ganado a un compañero suyo, ha defendido contra Sputnik, ha defendido contra un Insurgente, la hemos quemado ya, ha defendido contra Hekir, el mayor exponente nacional, ahora contra un enemigo, un acérrimo enemigo de hace mucho tiempo, pues yo creo que ahora un import no estaría nada mal, para dar un poco más de nombre y luego ya pues ir estructurando la siguiente, un aspirante o quizás un posible sustituto al título, veremos a ver Carranza que hace por ahí y John Hammer, de verdad, quiero decir lo bien que lo han estructurado, me encantan esas historias en las cuales para llegar al líder tienes que pasar por el tag, la verdad es que me parece genial y me parece que lo han construido genial, veremos ahora qué ocurre porque lo complicado no es el camino, sino complicado es cuando cierras ese arco, qué haces con esa persona que acabas de construir, así que ese es el trabajo del Booker ahora, pero la verdad es que me gustó, me gustó el combate y ahora es que estoy contento con este mini arco que hemos tenido dentro de la temporada. Te veo contento, Rodri, así que aprovecharé para hacerte la pregunta de siempre, Riot Wrestling Extreme Christmas 2019, es un thumbs up, un thumbs down o un thumbs in the middle? Me parece que mientras que Riot ha tenido mejores eventos en la anterior temporada, creo que este es un show perfectamente sólido de principio a fin, que no hubo cosas muy malas, tampoco hubo cosas excepcionales, pero creo que todo cumple para buildear de cara al próximo evento, así que para mí es un thumbs up. Ahí queda, estaremos hablando dentro de poquito de los próximos shows, tenemos pendiente ese Riot Wrestling Double Down con el Aguacero por el campeonato con Dal, también tenemos los últimos shows de la triple W, así que atentos, es todo o nada, que estemos viendo en enero a las próximas reviews, si os gustó, queréis más contenido nacional, dejárnoslo saber aquí en comentarios, como siempre esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy muy pronto. Adiós.